Sí, este año digamos son 100 años de la escuela. La fundación fue el 26 de julio de 1913. Nosotros vamos a hacer el almuerzo y el acto central el domingo 28 de julio, a la mañana el acto y después el almuerzo. Ya hicimos un logo, el año pasado los chicos con los profesores de plática y dibujo técnico, que fueron los que estaban a cargo, hicieron un concurso y ya se eligió el logo de la escuela, que cuando fue el acto de colación se le dio el premio a los ganadores y a la elección. Con la profesora de plática los chicos, algunos de segundo año, van a... están viendo ahora en mayo que van a hacer acá en la entrada de la escuela el logo en grande, con algunas otras cosas que van a ir agregando. Así que eso por un lado. Por otro lado, estamos viendo la posibilidad de hacer una muestra. El museo me tiene que contestar porque estábamos buscando el lugar indicado para poder hacer la muestra de fotos, trabajos que se han dado a lo largo, digamos, de estos 100 años. Y nuestra idea era poder hacerlo con la gente del museo porque nos parece que son las personas, digamos, que saben cómo manejar este tipo de cosas y cómo organizarse mucho por ahí mejor que nosotros. Después estamos con la posibilidad de hacer la semana previa, digamos, desde el 23 hasta, sería miércoles, jueves y viernes, actividades con los alumnos. Una es hacer una pintada de calle por el compañero de la escuela. Y después la idea es que a fin de año, cuando sea la expotec, que va a ser el 22 de noviembre, hacer también ahí una actividad, aparte de todo lo que es la muestra de la escuela, estamos viendo la posibilidad de hacer algún musical o algo como para... con exalumnos que quieran compartir, como para hacer un cierre, digamos, de los 100 años. O sea que todo el año van a estar abocados a estos festejos. Sí, vamos a ir haciendo pequeñas cosas como para, de alguna manera, recordar, digamos, 100 años de la escuela no es como para pasar desapercibido, creo que es importante. Aparte, si bien esta fue una escuela que se inició como escuela técnica profesional de mujeres, después a lo largo de la historia, se fue, digamos, adaptando de acuerdo a las necesidades, digamos, de la sociedad, de la localidad. Después hubo una época que estaba la parte del taller de mujeres y también de electricidad. Y luego se transformó en técnico, una escuela técnica de electromecánica. Que el año pasado, justamente, se dio que fue la primera promoción que cumplió los 25 años. Exacto, exacto. Y no pasa desapercibido que esta institución ha crecido enormemente en los últimos años. En la cuestión edilicia, ¿cómo fueron avanzando en el año pasado? Bueno, ¿y qué tienen proyectado para el futuro? Bueno, la cuestión de... la parte de taller que se amplió ahí, que se hizo una primera parte para ampliar lo que es el sector de taller, es a través del plan de mejora del INE. Y estamos esperando la aprobación de la segunda etapa, que es para poder terminar. Porque lo único que... o sea, lo que se logró de hacer es levantar, digamos, los dos pisos, hacer el hormigón, digamos, para hacer la división primero y segundo piso y techar. Y bueno, ahora falta todo lo que corresponde, digamos, a la parte de las ventanas, las puertas, terminar de hacer la escalera, colocar los pisos, bueno, todo, digamos, la parte, digamos, que va a ser, que sea habitable para poder continuar con los talleres. La parte de eléctrica también, que lo irán a hacer, digamos, con los alumnos en la escuela. Pero bueno, para todo eso necesitamos la aprobación de esa segunda parte para poder recibir el dinero y continuar. Con subsidios de la provincia, ¿no? No, sería con el plan de mejora de la Nación. De la Nación, exactamente. La provincia es, digamos, quien está de intermediario, de alguna forma, porque el dinero lo recibe, digamos, la provincia, la provincia después se encarga de chequear que todo se va como corresponde y llevar adelante, digamos, la obra. Y cuando hablamos de la cuestión curricular... Y bueno, ahora estamos avanzando con el tercer año del cambio curricular con las materias nuevas y estamos esperando la creación de dos cargos MED, uno de electricidad y otro de mecánica, de metalmecánica. Mientras tanto, estamos con los profesores de taller solucionando más o menos la situación como para que los chicos no pierdan tanta clase. Entonces se va trabajando, digamos, en algunos casos grupos a 15 días. Realmente los profesores están colaborando para que por lo menos no pierdan, digamos, tanto tiempo, digamos, que se vaya y cuando nos demos cuenta no se logren desarrollar todos los contenidos que realmente los alumnos necesitan, digamos, aprender.